Ahora, Germano me enseñó muchas cosas sobre la pelea. Pues es hora de mostrarlo. Claro que sí, gran diecisísima vida. Una batalla entre Goku y Máximo Poder. Una batalla entre Goku y Máximo Poder. Una batalla entre Goku y Máximo Poder. En la escala del tiempo. Muy bien, muy bien. La escala del tiempo. La famosa escala del tiempo. Son un peletín que alcanzó la paz de Dios y que ahora se transformó en Super Peletín. No te metas con Vegeta porque puede irte muy mal. Oh, una animata, eh? Una animata, eh? La batalla entre Goku y Máximo Poder. La batalla entre Goku y Máximo Poder. Oh, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no lo voy a decir. Solo, thank you. Solo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Full Power Full Power Tener que agnar No estoy niña ¿Te lo comiste? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Breakout. Entre más pelea un Saiyajin, más fuerte se vuelve. Esa es la evolución. Oh, gracias. Esperan de like y suscríbanse. Gracias. ¡Gracias!